Creemos en las segundas oportunidades y creemos en la restauración a partir del amor. Entonces, nuestro trabajo se basa en algo que no existe en ningún lugar. Hacemos prendas de alta costura con el conocimiento que le hemos enseñado a las personas. Fashion designer Diamantina Acuiris moved her studio from Bogota's glamorous Chapinero district to Barrio Santa Fe so that she could work with addicts, the homeless, the displaced and other marginalized groups. In Barrio Santa Fe, Diamantina set up the Fundación Redesignándonos, the Redesign Ourselves Foundation. This unique initiative offers space and opportunities for personal development by running weekly embroidery workshops as well as an open studio for participants whose finished pieces are featured in Diamantina's aerodinamic brand collections. Diamantina Acuiris is awarded for inspiring and empowering a las personas marginalizadas para re-designar sus vidas a través de la creación creativa y producción cultural. Gracias por ver el video.